hola que tal soy suestar 28 y bienvenido de nuevo a otro video de mi canal vengo a presentarles mi nuevo hogar que va a ser la residencia de la universidad y les voy a enseñar un poco como es el cuarto, esta un poco desordenado y tal pero bueno mas o menos para que se vea como voy a estar viviendo ahora el primer en cuanto es al entrar la puerta pero a su derecha entramos en el baño esta ahi, no tiene mucho mas eh, que paso, my friend seguimos entrando, nos encontramos con la cocina donde nada mas tendre que regresar de momento las cenas porque el resto tengo media pension tengo cosas por lavar y tal, esto lo tengo que cerrar si me habia olvidado tengo ahi dos fogos para hacer la comida que por cierto aprende a utilizarlos por yo solo y casi quemo esto, aqui tengo un poco de ropa y tal aqui tengo el armario, echo un poco mierda y tal pues no puedo cerrarlo porque esta es la camisa es muy bien mi cama, la base flora de momento y aqui tenemos la parte central del canal que tengo aqui por ejemplo un link de jama tengo fotos y tal esto nada, esto es la etiqueta porque no queria olvidarme de que nivel energético era aqui tengo las cosas para clases el arnés para la camara doscientas adhesivas postes, etc. que no he puesto la nintendo con un euro encima que bueno, deberia estar arriba pero se me olvidado esto nada, esto es para el cable hdmi para bueno tal, moverlo aqui nada, esto es una bolsa por si acaso y aqui estamos a la zona chachi del canal que va a ser a partir de ahora ahora tengo abierto el counter pero tengo la pantalla duplicada porque si no no puedo jugar de momento porque no creo que no esta la opcion de de poner que sea pantalla completa solo en ese monitor pero ya se vera si se puede hacer lo tengo que buscar por internet pero en las opciones creo que no esta de momento se me volvio a bajar a plata 3 porque jugando jugando noche echo mierda y no no jugue practicamente nada mal y me bajaron de rango por manco vamos ya tengo la insignia de de 2016 que es esta esta de aqui el servicio de 2016 a ver si se ve si se ve y bueno aqui es donde voy a jugar y esas cosas tengo aqui el teclado para jugar el raton y el fundilla tengo ahi la funda de la cam osea el case o la caja para bordar la camara ahi tengo cosas de la universidad bueno ahi tengo la mochila con la plaquita de Naruto y esas cosas y bueno esto es todo por el momento el tecladito tiene ahi colorines como ya me han visto en la review y bueno pues ahora me sera mucho mas facil editar los videos porque si yo quiero puedo hacer esta opcion que es pulsando FN y de aqui FN y este y en vez de poner duplicado tendria que poner ampliar y entonces se abria un segundo escritorio entonces ya no serian pantallas compartidas osea si abro aqui el counter nada mas esta el counter aqui y aqui puedo seguir haciendo otras cosas mientras tanto por ejemplo mientras estoy esperando una partida simplemente doy a escape y ya puedo pasar de un lado a otro cuando estoy en el menú bueno de momento eso es todo chicos esto es lo que voy a hacer de momento mi hogar donde grabare y esas cosas no puedo gritar mucho tampoco porque es una residencia de momento no esta toda la gente asi que creo que en la habitacion de al lado y en la de enfrente no hay nadie y ya esta es todo asi que nos vemos en otro video adios y